A platicar con otro amigo al que no veo hace mucho, mucho tiempo, al queridísimo Mauricio García, porque hay mucho, hay mucho que plantear en cuanto a nuestras finanzas personales y hay mucho que sacar adelante en cuanto a nuestro público consentidor, querido Mauricio. Te saludo con mucho gusto y te mando un abrazo. Oye, es con el mismo gusto, te mando un abrazo y agradezco a la audiencia también por la oportunidad. Lo dices bien, mi querido Toño, la realidad es que una de las cosas que están pasando cuando estamos distraídos con todo lo que está pasando es que el valor del dinero se está erosionando. ¿Quién no está sintiendo los efectos de la inflación? Solo falta voltear, ya no digo una década, vámonos al año pasado, a la fecha, en todo el mundo. Y esto es una cosa que nos afecta a diario, la inflación va disminuyendo nuestro poder de compra. Y lo que necesitamos pensar, en mi humilde opinión, es que esta inflación no se va a ir a ningún lado. O sea, que sea más alta en un tiempo y después pueda bajar y que esté bajo control. La realidad es que siempre ha estado ahí, sea el 4, 5, 6 por ciento. Y cuando ya llegamos a la etapa del retiro y no tenemos la capacidad de generar de la misma manera que lo hacíamos tal vez en la etapa productiva, pues vamos perdiendo la calidad de vida porque no nos rinde el dinero de la misma manera. Entonces, en esta conferencia voy a platicarles sobre qué podemos hacer para poder enfrentar los efectos de la inflación y que podamos mantener mejor el nivel de vida en esas dos, incluso hasta tres décadas que estamos viviendo en la etapa de la jubilación. Otra cosa que podríamos hablar también es el efecto de impuestos. ¿Impuestos? Dirían, ¿eso qué tiene que ver? Pues bueno, si vives en Estados Unidos y eres de los que está contribuyendo en un 401k, un IRA, un ESAP, debes darte cuenta que el dinero que allí has puesto va a pagar impuestos cuando metas mano y saques de él en un futuro. Y dado que el gobierno de Estados Unidos pues tiene la deuda más grande de todo el planeta, lo más probable es que en un futuro vayas a ver un impuesto al doble o al triple. No estoy exagerando, nada más cuestión de entender el histórico. Vamos a ver cuánto se pagaba en los años 70, en los 60, en los 40, vaya, que estaba una tasa hasta arriba del 94 por ciento. Obviamente no para todos porque va en escala dependiendo de ingresos, pero también si estás en México, es importante que sepas cuáles son las ventajas que te da el gobierno por prepararte para tu retiro. Es decir, cómo puedes hacer deducible las contribuciones que hagas a un plan de retiro. Cómo puedes crecer tu dinero allá y gozar de la triple acumulación cuando tomas ventaja del diferimiento, del crecimiento de tus inversiones. Y por otro lado, cómo puedes hacer las distribuciones de tu dinero exentas de impuestos. Porque al final, saber cómo manejar la parte fiscal de impuestos en tu plan de retiro puede representar muchos más años de vida al mismo dinero. Entonces, ahora que vamos a estar enfocados en México, el día 4 de febrero, vamos a enfocarnos en temas principalmente de allá. Y vamos a enseñarte pues cómo tomar ventaja de las leyes actuales que tienes allá para poder tener el diferimiento, la deducibilidad y la exención también de ello. Y no podemos dejar de lado el tema de la volatilidad, coño, porque hoy entendemos todos los mercados financieros a nivel mundial pues han estado muy volátiles por las decisiones que toma la PED y por todo lo que está sucediendo. No hay mucho tiempo ahorita para entrar a detalle en cada uno de ellos, pero la gente está viendo que sus planes de retiro o sus inversiones han tenido estas fluctuaciones o estas correcciones. Y yo quiero platicarles lo que he aprendido en las últimas dos décadas de cómo proteger el dinero de un riesgo no sistémico y también de un riesgo sistémico. Hay maneras de hacerlo y si ustedes me lo permiten, yo les voy a platicar en ese evento. Allí en la Ciudad de México, el día 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el Hotel NH Collection del Centro Histórico de la Ciudad de México. Allí, si Dios nos permite, vamos a entregarles una conferencia que aborda muchos más de los temas que incluso ahorita les estoy comentando. Y pues decirle a la gente, Toño, que nos pueda, que puede ahorita ir a garciamauricio.com y allí reservar su lugar. Cuando ustedes lleguen a la página, van a ver un rectángulo ahí, un cuadro rojo que dice evento en la Ciudad de México. Pueden reservar allí. Simplemente nos proporcionan nombre, creo que correo electrónico y el teléfono que es opcional para que reciban las notificaciones y los recordatorios y todos los detalles de lo que se va a llevar a cabo en este evento el día 4 de febrero. Pues obviamente este 2023, pues estamos ya ahí a la vuelta de la esquina, Toño. Y es importante que usted que nos ve y que nos escucha, entre a Mauricio. Garciamauricio.com, ahí está, ya aparece en pantalla, www.garciamauricio.com para conocer estas estrategias y también cómo asistir a este evento que es completamente gratuito. Y yo diría hasta necesario, querido Mauricio, como bien nos lo planteas, no nos damos cuenta, pero de pronto nuestra capacidad de compra, el valor de nuestro dinero empieza a disminuir de acuerdo a las fluctuaciones internacionales y esto nos afecta obviamente en cuanto a esas empresas que no le pagan más a sus empleados, sus salarios. Por eso es que hay que ver qué podemos hacer para enfrentar esta inflación. Yo quiero también invitarlo a ese evento completamente gratuito en el Hotel NH Collection del Centro Histórico este 4 de Febrero y si quiere más información le digo, conéctese a www.garciamauricio.com Ahí aparece en pantalla, querido Mauricio, no sé si quieras concluir con algo al respecto. Solo decirles que realmente hay mucho que podemos hacer siendo proactivos, proactivos, entendiendo pues que está en nosotros el aprender cómo es que el dinero realmente funciona. Irónicamente o desafortunadamente no son temas que traten en la escuela. No son temas incluso que se abordan a veces en la misma familia porque son temas delicados. No es un tema a veces que se aborde en las iglesias. No es un tema para el cual nos preparan incluso en la facultad, en la universidad. Tiene que salir de uno, pero sí sé, estoy convencido hoy, que es algo que la mayoría quiere saber. ¿Cómo es que realmente funciona el dinero? ¿Qué puedo hacer yo para tomar control sobre mis finanzas? ¿Qué es lo que saben los que logran amasar una cantidad de dinero para vivir sus años dorados, con júbilo? Y pues bueno, la invitación está ahí para poder que me permitan entregarles esto. Y ya ustedes nos dejan saber al final del evento si es que sí o no se llevaron algo que incluso su banco o su fondo de inversión o su casa de bolsa, qué sé yo, no les ha comentado a la fecha. Bueno, agradecido por la oportunidad, como siempre, y pues deseándoles que tengan un excelentísimo resto del día. Gracias, Toño, por la oportunidad. Saludos hasta allá. No, gracias a ti, Mauricio García, aquí en Sin Censura, hablándonos de cómo emprender, cómo proteger nuestro dinero, cómo cuidar nuestras finanzas personales. Ahí lo tiene usted, el emprendedor serial. Y le pido a don David que nos grabe, porque miren, precisamente hablando de cómo es.